Luis Hernández Luis Hernández Luis Hernández me den claro, pues un tartar tartamundén de una barbaridad. Desde hace dos semanas, Luis Hernández está, que ya no puede más, por Nelly la preciosa Rosita en flor, y a su amigo Juan Cirilo, que toda bondad no hace más que repetirle así con locos por enesí. Dule que yo 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 yo, como de aislar tartamundén de una barbaridad. Quiero hacer su fe con ellos. Sal de la Pombola Obvio a la Mii Si mi 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 Guindididi Diríl díllen Que yo ya Compré la Que le corten la barba Bar 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 Bilad